Vale, pues vamos a dejar esto aquí en el baúl y nos vamos a esta primero, ¿vale? A esta cueva y después nos vamos a esta de aquí. A ver, a ver, a ver. No sé qué tiene que haber ahí dentro, chavales. A ver, vamos a dejar por aquí. Vale, esto. Vale, iba a coger esto y me voy a hacer también Pokeballs por si acaso. No, a ver, quita. Joder, creamos. Vale, 23, 27. Pues que no tengo que dejar los chavales. Vale, joder, qué problema. Tendría que ir a craftear, ¿eh? A ver, fuera de cámaras, evidentemente. Pero bueno, espero que hoy no llegue. A ver, era por aquí. Sí, vale, por aquí. Vale, ya que estoy. Aunque necesito que dejar el rojo, pero bueno. A ver, también podía comprar, ¿eh? Es otra opción, pero... Así que gastarme el dinero en eso. Prefiero aumentar el zurrón. Y comprar otras cosas. Vale, aquí. ¿Cuánto notan? A veces notan tres, ¿no? Y a cinco. Vale, yo creo que cuanto más avanzamos en la historia, más nos van dando, ¿eh? Vale, vamos a probar esta. Esta no sé si es la que cruza o no. Tiene pinta que sí que es la que cruza, ¿eh? Vale, ya estoy aquí. Yo no sé si mi perro me la está liando aquí detrás o no. Vale, nada. Tentacul. Tentacul ya estaban hechos. Me voy a coger esta pepita. Joder, tío, no me la ha cogido. Vale. Buah, no quiero ir de noche, tío. No había caído en esto, ¿eh? Vale, esta cual es nueva. Ojo, entrar. Oh, vamos allá. Vamos a entrar. Cuida costera. No hay nada, tío. No hay nada. Tienes pinta de que tiene que ser después algún evento o algo, ¿no? Con algún legendario puede ser, ¿eh? A ver, cuida costera. No sé, no sé. A ver, vascle gion. A ver, vamos a probar en esta. Cueva de retorno. Que por lo menos, ¿sabes? Por aquí tiene que aparecer algo. Algo nuevo. Si no, no hubiesen puesto todo esto por aquí, esta playa, ni nada. Hostia, vaya fe, tío. Me pensaba que iba a haber algo guapo, tío. Me pensaba que la cuba iba a ser más grande, también. A ver. A ver, una bruta de luz ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, es que no se ve nada, tío. Mulcro, Warren. Empolion, chavales. Empolion. Me gustaría mucho, ¿eh? Buah, pero muchísimo. 69, tío. ¿Qué dices? O sea. Buah, esta zona tiene pinta de... de complicada, ¿eh? Toxicroak. A ver. Vale, capturados. Tipo psíquico. Vale, pues vamos a capturarlos, ¿eh? Si vamos a capturarlos. Si le come renta. Lo que pasa es que a nivel 41, o sea, voy a tener que tirar de ultra, ¿eh? A ver si es por la espalda y eso. Quizás no. Vale. Es que es una locura, tío, esto. A ver si entra así normal, ¿eh? Sin darle por la espalda. No, es que no entra, ¿lo veis? A ver, vamos a ver si aquí... A ver qué me sale aquí, tío. Si me sale un chern, tío. Es que estoy buscando un chern como un loco, tío. Es que no tengo ni uno. No, tío. Me dan tres guayaranjas. Increíble. Tengo para... No sé por qué tengo el cebo este aquí, tío. O sea, bueno. A ver si está durmiendo, ¿eh? Va, este tiene que entrar, sí, o sí. Se escapa, tío. A ver, quizás me renta más pelea al menos ahora. Es que... Ahora lo encuentro, tío. El tóxico lo va aquí. Encuéntralo tú. Ah, no creo algún, tío. Me es cada uno. Aquí, tóxico. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Joder. Es que tengo que aturar dos más, ¿eh? Dos más y quizás derrotar a uno. No, es zona de... De ultra. Fua, pero es que tengo que coger material, chavales. Vale, se da la vuelta. Se duerme. Vale. Uno más. Se ha dormido, se ha dormido ese. No te despiertes. Vale. Ese también está dormido. Vale. Hostia, pues este me interesa derrotarlo, ¿eh? No, voy a capturar, chavales. Y si no, pues lo derrotamos ahora. Vale. Creo que era con tipo psíquico. Lo que parece que no tengo nada de tipo psíquico. Vale, maquinación. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Creo que lo voy a hacer el pulso de dragón, ¿eh? Lo voy a hacer el pulso de dragón y ya está. Vale. Vale, no me afecta. La puya nociva. Nada, otro pulso de dragón y ya está. Ok, easy. Ok. Vamos a ver qué más encontramos, ¿no? Por aquí. A ver. Vale. O sea, la zona principal está aquí, la cueva. Esa mozín, por casualidad, ¿a qué nivel está? Nivel 43, tío. Es que flipas. Mozín alfa, tío. ¿Quién me está atacando? Ah, era el mozín de antes. Vale, el trozo de madera me voy a quedar. Joder. Este que será nivel sesenta y pico, ¿no? 56. Me lo podría hacer, ¿eh? Perfectamente. Bueno, tan perfectamente no, que lo tengo al 51. No tip-plossing. Bueno, me gustaría subir ahí. Pero no sé cómo, porque he visto una voluta. A ver, joder, tío. Nada, paso de ti. O sea, con los podemos de aquí me voy a quedar con un Burmy, tío. No parecen cherry, ¿eh? Vale. Ok, viene el monte por ahí. Vale, ahora estamos dando la vuelta aquí a la cueva, ¿vale? Ay, mi perro, tío. No para chuparse. Vale, Vivarell. ¿Qué hemos cogido? Se te aferra, vale. Aquí hay más Toxicroak. Vale. Pip-plug, chavales. Espérate, 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 que hay un Pip-plug ahí, ¿eh? Hay un Pip-plug ahí. De viejo no sabía si era un Pip-plug o un Mudkip. Es que, claro, tío, tengo este Toxicroak de aquí. Con suerte se va. Está durmiendo, ¿eh? Es que me gustaría ver el nivel. Vale. Ahora sí me puedo acercar. Nivel 12. Ah, tío, es fácil. Vale, Pip-plug, chavales. Bueno, increíble. Vamos a ver qué más hay por aquí. Staraptor. Vale. Vale, esta es la zona baja. Optileri. Pero me renta Optileri, ¿eh, chavales? Esta zona es una locura, ¿eh, tío? Una locura. Sí, sí, Optileri. Me puedo hacer la pocket de Optileri aquí. Vale, a ver. ¿Qué te tengo que hacer a ti? Vale, capturarlos o derrotarlos con tipo eléctico. No tengo nada de tipo eléctico. Con lo cual vamos a capturar a Fully hasta. ¿Qué nivel era? Nivel 41, tío. ¿Qué dices? Qué fumada, tío. Hostia, tío. Hostia, el joystick, tío. Se me viva. Es que estos son Ultras, tío. Tengo que tirar de Ultras aquí, ¿eh? Vale, pues... Es que no tengo nada de tipo eléctrico. Ojalá, tío. No me se ha pesado. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale. Te voy a tirar de esto. ¿Queréis que entrar ahora, tío? ¿Con una super? Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. Vale, eso es. ¿Te bajas o qué? Bueno, ahora sí que la he bajado. Es que son muy caras, tío, las Ultras, ¿eh? Vale, hay que craftear. Una de las dos. O craftear o comprar. Vale. Joder, tío. Tú se cae en medio buguear, ¿eh? A veces. Hostia, tío. Venga, hijo mío, ataca. Vale, ahora. Se ha escapado, tío. No, nos va a dar la turrita, ¿eh? Venga. Vale, ahora sí. Vale, y por aquí. Vale, en principio no hay nada más, ¿eh? Vale, otro utilería ahí. Espérate, chavales. Porque basculina aquí hay diferente. Vale, hay un montón de basculina. Hay diferencia entre macho y hembra, ¿eh? Con lo cual me interesa bastante. Vale. Me quería ir a por este, era mi. Ostia, espérate. Vale, ¿cómo te tengo a ti? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Espérate, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale, en principio creo que ya está. Pero por si acaso, bueno, este lo voy a capturar. Ote. Ostia, chavales. Me ha reventado, tío. Vale. Vamos a derrotarlo, ¿eh? Vamos a derrotarlo, directamente. Antes de que me ataque, vamos. Porque viendo las hostias que pega, tío. Vamos a hacer la hipnosis para que se quede sonoliento. Hidrobomba. Bueno, a ver, no lo quiero envenenar, ¿eh? Vale, vamos con este normal y después un estilo fuerte en principio. Ostia, pues no, tiene que ser estilo rápido. Vale, no haga crítico. Ah, no, ostia, si lo quería derrotar, tío. Lo quería derrotar. Qué tonto soy, ¿eh? No, me revienta, tío. Pues nada, pues lo voy a capturar, ¿eh? Vamos, que me desligo. Lo voy a capturar, total. Bueno, no por el tema de la boquete, se vaya a ser que se me líe. Entonces, no sé por qué aquí se acaba el lío, pero bueno. Vale. Vale, me intentaba más hacer esto. Vale, vamos a utilizar revivir. A ver. Y vamos a por los basculin. Para el tema del basculin. Porque ya lo veis, si es macho evoluciona un color y si es hembra del otro. Está muy guapo eso. Pero claro. Estaban por aquí. Ahora, ¿dónde están? No, pues nos vamos a tener que meter en el agua. Tío, si había un huevón, ¿eh? No sería una aparición masiva, ¿no? Pues no están ahora, chavales. A ver, esa isla. Ahí tiene que haber algo, ¿eh? Han desaparecido, tío, de la nada. Una tentacul, tentacular, muy bien. Vale, una voluntad, eso es. Vale, me quedan nueve, ¿eh? O sea... Ojito, ojito. Vale, y por aquí no hay nada, ¿no? Vale, hay otra isla ahí. Ahí detrás. Que me gustaría ver a ver qué hay, tío. ¿Cómo se va más rápido? ¿Saltando o así? Wiflis. Ya tengo uno, por lo cual. No es buena naturaleza, ese es el que voy a subir. Yo tengo la popedes también, así que... A no ser que sea Shiny. ¿Me dejas? Sí, sí que me dejas ir. Vale, esto es lo que yo quería. Nivel 43, tío. ¿Qué dices, tío? Qué fumada, ¿eh? Ahí no entran, tío. Hay dos cofres aquí. Vasculi me va a costar un montón, ¿eh? Capturarlos, estoy viendo. Vuela o mareda, cebo minera y un super. Cebo de habas, bueno, tío. O sea, es que no me dan nada, tío. A ver, aquí tiene que haber algo. No hay nada, tío. Flipo, tío. A ver. No, tenemos que ir así, tío. Vale, pues vamos a la isla y nos metemos en la cueva. Tío, desaparecen los basculín, tío. O sea, qué rabia, ¿eh? Mira que es el único que creo... Que de agua quiero capturar ahora mismo. Porque Quickliss ya lo tengo. Tentacle también. Finion también. Remoré también. Si no me recuerdo mal. Otro Finion. A ver, que no se me escape ninguno. Si hay ni chavales. Wifliss Alpha. No vamos a dejarlo porque esta zona es... Es fumada, tío. O sea, esto sí que sería el más avanzado porque ahora mismo... No revienta. Es que mira, agarré a un Wall Ring. Espérate que me bajo. Wall Ring 44. Se ha dado 41. A ver, esto no está mal, ¿vale? Está mal para capturarlos. Vale, aquí a ver qué hay. Poema, ¿eh? Poema. Poema número 5. A ver qué pone. Sí, quiero leerlo. Años existió un lugar al que la gente bautizó como pueblo celestial. Sus habitantes en silencio se desvanecieron y el nombre del pueblo cayó en el olvido tan pronto se fueron. Los años fueron pasando hasta que devotos del Gran Sino llegaron a la costa remando. En dos bandos su fe se dividía, pues la deidad a la que adoraban unos y otros no coincidía. Ambas partes discutieron y entraron en guerra, alegando que su interpretación era más certera. Ni unos ni otros quisieron dar su brazo a torcer. Todos adoptaron el título celestiales a placer. En nombre del pueblo resurgió de sus cenizas, más su alma y su esencia jamás volvieron a ser las mismas. O sea, aquí nos está explicando lo del tema de los dos bandos. Hostia, estoy pensando que a lo mejor no me puedo meter aquí. Del clan Perle, clan de amante. Hostia, a lo mejor no puedo entrar yo aquí, ¿eh? Que necesito escalar, chavales. O volar. Nada, no voy a poder, ¿eh? No puedo subirme aquí. No puedo subirme. Nada, necesitamos una montura. O el Braviari, el Braviari o el Snizzle de Gisui. Son las dos que quedan de los trailers, ¿no? Sí, no puedo subir, tío. Hostia, vaya de género. Nada, pero es que igualmente, o sea, yo no puedo subir por aquí, ¿eh? Nada, aquí es donde hemos empezado, así que nada. Pues si hay fecha, ¿vale? Es porque las cuevas no podemos hacer nada ahora mismo, ¿eh? Aquí hay otra, tío. Ah, no estoy a escalar, tal. Pero a lo mejor aquí podemos entrar, lo que necesitamos, nada, necesitamos escalar. Así que nada, nos vamos. Nos vamos, miramos si hay... Hostia, la del Ibi, chavales. Siempre se me olvida. Es posible que yo le haya dado a ordenar a esto, tío. Cosa que no quería. Vale. Todo esto fuera. Y esto también fuera. Vale, 10 Pokémon. Octillerino, sobre todo. Bueno, un Pip-Club aquí también, ¿ok? Vale, vamos a mirar. A ver qué misiones secundarias tenemos. Y si no, pues hablamos con... Con... No me acuerdo el nombre, tío. Con Serval. No con Boris, era el otro. Vale, Toxic-Club aquí, Octillerino completado. Y Pip-Club acá, 3, ¿ok? Azorbus, tío. Madre mía. Serval. Profesor Serval. ¿Quién era el Profesor Serval? Era un Profesor, ¿no? Madre mía, se me ha hablado ya, chavales, ya. Vale, pues a ver. Misiones secundarias. ¿Qué tenemos por aquí? Esta no podemos ir tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco. Octilleri está así. Macho que no. Isla Hansa. Bueno, ya pasó, chavales. Hoy vamos a avanzar un poquillo. Pues que no sé ni dónde está la Isla Hansa. Estaba en la nueva zona, ¿no? ¿O qué? Vale. Bueno, la... Perdón, que no estaba leyendo. La entrada de Utility... Ya veo ya. Espera, ¿en serio? ¿Que antes de evolucionar su Utility son Remorite? Pero si no se parece en nada, nunca le había pensado. En fin, parece que su tinta no es tóxica y es perfectamente comestible. Pues nada, iré a recoger un poco y me pondré manos a la obra con mi nueva creación. Bueno, en cuanto las tenga listas, te las daré a probar. Muchas gracias, ¿eh? Ok. Cebadas. A ver, tú no vas a tener nada para vender. ¿Tú quieres algo o no? Bueno, ya no está nada. Ojo. Bueno, me estaba diciendo... Mira qué bien nos llevamos con Benjamín, gracias a ti y tal. Entonces ha dicho Cash. Y bueno, ha evolucionado. O sea, no lo he leído porque me pensaba que no iba a haber nada, ¿sabes? Has evolucionado, Dusk. Eres el mejor, Benjamín. Dus. Vale, entonces ahora quieres algo. Es mi compañero. Tenga el aspecto que tenga, eso está claro. El único problema es el apodo que le puse y ya no le pega. Para cambiar el apodo de un Pokémon va a estar con seleccionar en el modo equipo, ¿no? O así. Vale, pues entramos, chavales. A hablar con Sorbus. Vale, no hay más misiones aquí. Lo que sí que quiero hacer es hablar con este para aumentar el espacio. 50.000, tío. ¡Qué locura! Vamos allá. 50.000, tío. ¿Qué dices? ¿Cuánto me cuesta el siguiente? 60.000, o sea, venga ya, tío. Venga ya. Esta no sabe, no sé si tenemos que informarlo, ¿no? Vale, ya está. Ok, pues vamos para arriba. Nuevas zonas se vienen, chavales, en principio, ¿no? O sea, no creo que nos digan nada de las islas. No, porque no tenemos Pokémon para ir. O sea, necesitamos nuevas zonas. Te felicito por tu trabajo en la Cuesta Cobalto. Ha sido de gran ayuda tanto para nosotros como para el Clan Perla. He estado pensando. Has de ayudarnos también a hacer desaparecer esa fisura espaciotemporal. Una vez que haya desaparecido, nadie tendrá razones para dudar de ti. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué debemos hacer para deshacernos de ella? Es una pregunta para la que no tengo respuesta. No te relajes. Vale, bueno, completada. Una isla sin señor. Curioso que donde estaba el arcana y el volcán sea, bueno, sí, el tema de las islas, ¿no? Que en principio, pero que era un principio más de agua, ¿no? Pero bueno, si notáis que los fumillos de hoy tienen un toque diferente es porque los se ha asado al fuego de un Pokémon. Ojito, ¿eh? A ver, a ver, el Pokémon. No lo voy a enseñar, ¿no? Me habría encantado presenciar el nacimiento de un nuevo señor. No sé por qué, pero no alcanza a imaginármelo a usted montando un Vascolegion. No soy capaz ni de lanzar una Pokéball como es debido ni de dar una de esas volteretas. Así que montar en un Vascolegion suena imposible. Sin embargo, quien quiera que se esfuerce con denuedo recompensado se verá. Y eso mismo es lo que pienso hacer. Por el bien de nuestra investigación, me seguiré esforzando para algún día lograrlo. Y pienso por asmar la experiencia en la Pokédex. Ok, chavales. Pues nada. La siguiente zona.